Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de compra del Mercadona. En esta compra vamos a empezar con los caprichitos. Lo primero que os voy a enseñar son los caprichitos, las cosas pues no tan sanas, pero que oye, es sano, vamos a comer desde cuando lo que te pide el cuerpo. Y a mí pues depende de la época. Lo primero, empezamos fuerte. He cogido de la sección de bollería dos croissants mixtos. El subconsciente ya se está metiendo aquí en juego. Dos croissants para hacernos, para desayunar mañana o pasado croissants mitos. O a lo mejor también me lo hago de crema de cacahuete con plátano y miel. Me encanta. Y caprichazo, esto no lo he probado nunca. Es esto que os pondré una foto por aquí. Es una caracola con pasas. Es que no se ve bien y no lo quiero abrir porque me da cosa que se vaya a poner durito o algo. Tiene una pinta y huele. Tengo unas ganas de tomarme esto con una bebida. Así como pumpkin spice. La bebida típica ahora de Starbucks y tal, de las cafeterías ahora en otoño. Lleva canela, calabaza, café, nuez moscada y tal. De hecho he comprado cosas para hacer el mix pumpkin spice. La especia, la mezcla de especias que le da un sabor a otoño, a todo. Así que me voy a tomar esto con eso. Y increíble, delicioso. Ya lo enseñaré en el próximo vlog. Seguramente si no me lo como antes y se me ha olvidado grabarlo. Luego, nota montada. Esto, qué decir, esto está últimamente en casi todas las compras. Lo siento, lo siento. Me apetece ahora en otoño, de vez en cuando. A mí es que las bebidas así especiales me pierden. Me pierden, me encantan. Es como mi momento favorito del día. Entonces, pues le echo un poquito. Que oye, que ya lo he dicho más veces. No por tener este tipo de cosas, la compra deja de ser saludable. Esta compra nos dura 3, incluso 4 semanas. Porque cuando se nos gastan algunas cosas, vamos y compramos 4 o 5 cosas. Para aguantar un poco con lo que ya tenemos en casa. Y en realidad lo importante es cómo te alimentas la mayor parte del tiempo. Entonces, pues eso, bebida con su nata montada. Y hombre, por favor, no podía faltar esto. O sea, tubitos. Porque claro, yo cojo mi bebida. Le pongo la nata montada. Y hombre, para colorar, le pongo esto. De pajita. A mí me gusta. Le pongo esto. Yo un poquito de cacao así por encima. Es que a mí me encanta hacer esas cosas. A mí me encanta. Y claro, tú le pones la nata montada. Esto, un poquito de tu canela o tu cacao. Y gotas de chocolate. O sea, no me digáis que esta compra no es un poco de gocha. Es que me apetece el dulce. Ahora en otoño, se acaba el verano, empieza como el frío. Y a mí me apetece cosas dulcecitas. Y oye, unas poquitas de pepitas de chocolate. No es para morirse de... ¡Uh, qué de azúcar tienes! No. Unas poquitas no pasa nada. Entonces, pues, para postres, para bols de yogur. Y quiero hacer un bizcocho que todavía tengo pendiente de grabaros la receta de mi bizcocho saludable. Que tengo ahí la harina integral de espelta, que es la que yo uso. Que es muy, muy fácil. Le voy a poner unas nueces. Ya así aprovecho y os estoy enseñando la compra arriba. No le voy a echar nada de endulzante, creo. Le voy a poner unos trocitos de dátiles. Que ya hemos abierto. Hemos comprado dos paquetes de dátiles. Y la compra nos ha llegado justo cuando estábamos comiendo. Se ha guardado como los congelados y los de nevera. Los demás los he dejado fuera. Hemos terminado de comer, no hemos tomado postres y parte del postre han sido unos dátiles. Por eso está uno de ellos abierto. Me he hecho un té, he estado viendo la tele. Porque como hoy es viernes, para vosotros es miércoles, pero hoy para mí es viernes. Entonces, me apetecía descansar y estar como en mi momento de relax. Son las 8 de la tarde y yo estoy grabando la compra ahora, ¿vale? Y ha llegado la compra a las 2. En fin, en fin, un viernes. Un viernes que me he quedado dormida la siesta y todo, ¿eh? Que yo nunca duermo siesta, para que veáis lo cansada que estoy. Y luego, para hacer la mezcla del pumpkin spice, la especia esa, he cogido cosas que no tenía. Nuez moscada, clavo de olor de este y canela, que yo antes compraba el bote grande. Pero, de hecho, tengo aquí este bote grande que, mira, es que me queda muy, muy poquito. Pero no lo veo en mercadona de hace tiempo, no sé. No sé si lo han quitado o ahora, como estoy subiendo mucho los precios, a lo mejor ese bote iba a ser carísimo y lo han descatalogado. No lo sé. Y ya aprovechando para recetas así otoñales, pues os enseño las cosas que he comprado para eso. Yo tengo esto que ya está acabado y lo tengo que lavar porque es que está ya pegajoso y todo. Y mira que lo uso como para no llenarlo todo de miel, pero bueno. Y ya, pues como veis, está terminado. Entonces, pues he comprado más miel para recargarlo y porque ahora, pues en esta época, apetece miel. Y yo, ya sabéis, si habéis visto otros vídeos, que yo no puedo tomar café porque me da mucha ansiedad, me cuesta respirar y no puedo. Pero me gusta. Incluso el descafeinado, que lo tomo de vez en cuando, pues cuando voy a alguna cafetería o algo así, porque obviamente no tienen lo que yo tomo. Que yo tomo té matcha, que es un té que no suele haber en todos los sitios. Pues eso, me pido descafeinado y me gusta más de sobre. Porque el descafeinado de máquina, el que ponen aquí en España, normalmente en los bares, está muy amargo. Y hace mucho que no compraba esto. Esto lo compraba, yo creo que hace más de un año que no lo compro. No sé si sabéis lo que es. Es esto que pone cereales con achicoria. Es esto, es como si fuera café, café soluble, rollo descafeinado, pero no es café ni nada. De sabores muy parecidos. Es cebada, manta y achicoria. Es esto. Y tiene eso, un sabor así parecido como al café sucedáneo de café. Sustituto al café, si no puedes tomar café o no quieres tomarlo. Está dulce, sin que le echen nada. Está un poco dulcecito, a mí me sabe dulce. Y pues eso, para hacerme las bebidas con lo que os he enseñado de vez en cuando, rollo café, sin ser café. Aunque no tome café, es como que el sabor me recuerda al café y ya como que mi cerebro dice café. Y me pongo hasta un poco nerviosa. No sé, es un drama. El café para mí es un drama y mira que me gusta, ¿eh? Así que si no lo conocíais, pues mira, si no lo habéis probado, recomiendo que lo probéis y a ver qué tal. De frutos secos hemos pedido anacardos, porque saben, no varía de anacardos. Y almendras al natural. Ya sabéis que yo varío un montón. Pero ahora cuando se acerca así esta época me apetece más almendras y sabor como de dulce típico, así como de otoño, de invierno, de navidad, de turrón. He cogido esto que es bebida de coco y arroz, que es tofresquito de la nevera. Me encanta, si os gusta el coco, ya os lo he recomendado un montón de veces, pero probadlo. Porque además tiene una textura como más espesito, está muy muy bueno. También agua de coco, lo mismo. Esto cuando vienes acalorada de dar un paseo a lo mejor o de venir, que has aparcado en el quinto pino, porque absolutamente todos los turistas del planeta están en tu ciudad y cerca de donde tú vives. Pues, hija mía, agua de coco, esto es un manjar, esto es agua de manantial, esto te quita todas las penas. Dos de crema de cacahuete, sobre todo la recomiendo si estás intentando ganar peso. Os lo recomiendo porque es muy fácil aumentar un poquito las calorías con esto. Con poca cantidad ya tiene bastantes calorías, entonces pues te ayuda a coger peso o a ganar masa muscular. Si estás intentando, estás lleno de gimnasio, estás intentando coger un poquito más de forma, pues te ayuda. También la tienen en polvo, no sé si la tienen todavía, nosotros la comprábamos hace un montón, pero como en verdad no nos importan las calorías, no nos ponemos a pensar eso. Simplemente comemos lo que nos gusta, intentándonos cuidar, pues nos da igual una que otra y nos gusta mucho más la crema de cacahuete que hacerla con el polvo. Aunque lo utilizo mucho para recetas, ya hace bastante que no hago recetas así de rollo de pasteles, de bizcochos y tal, porque eso, por el verano. Pero ahora pues me va apeteciendo más, por eso os he dicho que voy a volver a hacer mi receta de bizcocho, que está buenísimo. Así que os la grabaré. Bueno, ya creo que así de cosas dulces no queda mucho más así diferente a otras compras. Os voy a enseñar lo de mango, le doy su huesito para que se vaya el tranquilo a su cama, a comérselo. Y os enseño primero cosas que no suelo comprar en otras compras. Lo de manguito. Le hemos cogido los huesos, estos de cuero, que los han vuelto a traer. Hay veces que no hay, hay veces que sí, se agotan, los vuelven a traer. Y ya sabéis que esto está súper súper bien para los perritos. No sé si escucháis que el vecino tiene un pájaro. Lleva piel de vaca, pollo, zanahoria y algo para conservarlo, pero ya está. Le voy a dar uno y que se vaya tranquilo a su camita. Y estos que son los palitos que le damos para entrenarle mentalmente, porque le enseñamos trucos. Pues ya os enseñaré en algún vídeo, os enseñaré todos los trucos que sabe. Porque es súper inteligente y nosotros pues fomentamos eso. Que vaya ejercitando el cerebro y le vamos enseñando cosas distintas. Y está muy bien para llevarlo a los paseos porque son individuales. Y ahora os voy a enseñar primero lo que no suelo comprar en todas las compras. Y ya luego pues os enseño rápidamente lo que las cosas sirvan normales. Esto, hace tiempo ya que no lo cogíamos, son fideitos de estos para hacerte como un plato así oriental, tipo comida china o un ramen casero. Seguramente esta noche para cenar haga ramen casero. Que yo lo que hago es que corto muy finita, en tiras muy muy finitas la verdura. Le pongo zanahoria, calabacín, cosas así que se pueden cortar muy 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 finitas. Y nada, lo pongo con caldo de cocido que tengo aquí, que este caldo está muy rico y le da un sabor muy rico a pues eso, al ramen. Y nada, ya luego le pongo huevo duro, cosas así como para hacerle un ramen. O algo de carne así como lo sello un poco a la plancha. O algún filetito empanado o algo en la freidora de aire. Y luego lo corto así como a tiritas y se lo pongo encima, un poquito de, o alguna hojita en plan cebollino o algo así. Si queréis dejádmelo en los comentarios y en algún blog os enseño la receta de ramen que nosotros no solemos hacer. Que no somos nada expertos, pero es lo que nos solemos hacer al palo una cena, así de vez en cuando. Sojas texturizadas que ya hace bastante que no la cogía porque me ha durado un montón. Ya sabéis que esto sobre todo, esto lo utilizo para hacer cosas calientes. En verano no me apeteció mucho. De hecho tengo pendiente grabaros un vídeo de recetas con sojas texturizadas que me lo pedisteis. Pero ya os lo he dicho por el canal del WhatsApp. Que si no lo sabéis hay un canal de WhatsApp en el que os voy contando cosas, os mando fotitos, os digo pues adelanto. O a lo mejor estoy paseando con mango y enseño una fotito de mango. Para tener como más contacto, un contacto más de tú a tú, algo más personal. Lo tenéis en la descripción del vídeo si queréis uniros. No se me ha olvidado que tengo pendiente el vídeo que me pedisteis. Pero ya os lo grabaré cuando haga un poquito más de frío y haga más recetas con la soja. Si no quieres perderte el vídeo, suscríbete por aquí abajito y no te lo pierdes cuando lo subas. Ya no sé si hay novedades porque tengo ahí un montón de bolsas que, chiquita, locura. Así que os voy enseñando rápidamente lo que tengo por aquí y lo voy guardando. Pasta de esta de las pajaritas. Esto es la pasta que más abulta. Es decir, el otro día hice una ensalada de pasta con esta pasta, con un poquito que me quedaba y eso era un bol enorme. Si además estás intentando comer menos pasta, es que está súper bien. A mí es que me gusta la textura, la forma, me gusta un montón esta pasta. La voy a guardar. Yo utilizo este tipo de tarros para que no le piquen ni polillas ni nada. Aunque yo tengo puesto en el armario de la despensa unas regatinas de esta que ya os lo he enseñado en alguna compra del Mercadona. Pero bueno, aún así, por seguridad y porque aguanten también las cosas, pues lo guardo en este tipo de tarros. Y así está todo mucho más ordenadito. Yo grabaré un vídeo ordenando mi despensa cuando la tenga como muy caótica. Y lo quite todo y limpio un poquito más a fondo y tenga como que rellenar todos los tarros, que los tenga medio vacíos. Os haré un vídeo así que creo que os puede gustar mucho. Lentejas que ya no me quedaban, también las voy a guardar. Que las lentejas las guardo y las legumbres y garbanzos, alubias, todo eso. Le pongo una servilleta de papel por si acaso para que no tenga nada de humedad. Porque tú imagínate que a lo mejor estás cortinando, tienes el agua hirviendo y le echas del mismo tarros un poquito. Pues no sé, como que le puede entrar vapor, no sé. Si me da un poco de costa, entonces siempre le pongo la servilleta. Retirme en los comentarios si vosotros también hacéis eso. Dejar la lenteja en el tarro sin servilleta como que no entra en mi cabeza. No sé. Los restos, lo que no me cabe, lo tengo que guardar arriba del todo y no llego. Así que tengo un banquito de Ikea que se supone que es para los niños, para que pongan los pies encima del váter. Pues yo lo tengo. Uno blanco que lo enseñé en algún hall de Ikea y lo tengo pues para llegar arriba. Y aún así casi que no llego. Siempre que tengo que coger las cosas del fondo es un drama. Porque no vea... Es que ni así llego. Ni así. Bueno, más o menos. Ahí está ya todo medio ordenado. Arroz redondo. Dos latitas hechas de tomate triturado. Que esto sirve para todo. Le da un sabor a la comida. Y como no tengo batidora pues no me puedo poner a triturar tomate. Que sí, me tengo que comprar una batidora. Lo sé. Pero no sé. No sé. Hasta ahora he aguantado sin batidora. Igual dentro de unos meses me apetece hacerme batido y me compro una batidora. No sé. Por ahora estamos aguantando sin batidora. Y bien. Un paquetito de este batón en natural. Sé que hay gente que le sabe como muy seco. Que dice que solo puede tomarlo en aceite. Pero a nosotros nos gusta que le echamos aceite. Que tenemos un aceite súper bueno que nos regalaron hace poco. Y no queda seco la verdad. Si le echas tu propio aceite. Fideito de esto. Que esto significa puchero. Y a mí me gusta con fideos. Hay gente que lo toma con arroz. Pero a mí el puchero me gusta con fideos. Bueno de hecho tenéis un vídeo en el canal. Que en la miniatura salgo así con una olla. Con el puchero. Y os enseño como lo hago yo. Los pucheros en realidad. El puchero es algo que en cada casa se hace de una manera. Es como muy variable. Salsa hemos cogido ketchup cero. Y barbaco acero. Esta dura un mes una vez abierta. Y esta otro mes. Vale. Os enseño las cositas de limpieza. He cogido esto que no lo he probado todavía. Que son arcos dentales. ¿Por qué? Pues porque a mí me gusta tener como muy buena higiene dental. Yo he llevado también muchos años aparato, brackets. Y me gusta pues eso. Y el hilo dental es algo que me da mucha pereza usarlo. Yo sé que realmente habría que usarlo a diario. Pero lo siento en el alma. Me da mucha pereza usar hilo dental. Mucha pereza. Esto sí que es verdad que tiene plástico. No sé si se podrá... Si habrá otra alternativa. No lo sé. Pero bueno. Quiero probar a ver qué tal. Por lo menos una cajita. Y a ver si... Pues bueno. Pues puedo intentar coger el hábito de usar hilo dental. Tiene plástico. Lo sé. Si conocéis alguna alternativa decidmelo. Pero el hilo dental me da mucha pereza. Y no me gusta como mancharte las manos. Es que no me gusta, no me gusta, no me gusta. Decidme si lo habéis probado. Y si conocéis alguna alternativa por favor. Los polvitos. Estos para limpiar el váter más a fondo una vez por semana. Dos de papel higiénico húmedo. Dos de vinagre de limpieza. Uf. Qué calor estoy pasando. Porque tengo una luz ahí para que se vea bien. Porque la luz la tengo aquí atrás. Y socorro qué calor me está dando la luz. Discos desmaquillantes. Que no me quedaba nada. Porque ahora además me estoy maquillando casi todos los días. Para el trabajo. No sé. Me gusta. Me veo mejor. Me gusta como ese ratito por las mañanas. De arreglarme. Maquillarme un poquito y tal. Y ya estoy gastando un montón. Y este desmaquillante bifásico. Que es el que uso para los ojos. Que me gusta muchísimo. Recambio de este para el deshumidificador. Del armario. Que aquí en Cádiz hay mucha humedad. Y esto es indispensable. Líquido de lentillas. Que yo no utilizo tanto como Sander. Sander usa bastante más. Porque la usa también para correr. Y para nadar. Y eso. Y yo no. Yo uso. Ahora mismo estoy usando lentillas diarias. Que utilizo pues. Cada vez que es una ocasión especial. O para ir a la playa. Cosas así. Papel higiénico. De este que es el que usamos nosotros. Y ya se acaban las cosas así como más de limpieza. Una cajita de la bebida hecha de soja. Que es la leche que usamos nosotros. Y una suelta. Tipo pan. Ya sabéis que no compramos pan para aquí para la casa. Porque también hacemos una compra grande. Y no solemos comprar pan. Si nos apetece vamos, bajamos y compramos un poquito de pan. Y ya está. Dos de tortas de maíz. Y cuatro de tortas de arroz. Y por último. Piquitos de estos 100% integrales. Frutas y verduras frescas. Hemos cogido. Una piña. Que huele bastante. Y parece que está casi casi a punto ya para cortarla y guardarla en un tablet en la nevera. Pero vamos, yo creo que un par de días aguanta. Una malla de mandarinas que ya vuelven a estar de temporada. Ya empieza otra vez la temporada de la mandarina. Bananas. Hemos cogido ocho bananas. Y dos han venido como así, un poco abiertas. Así que las voy a sacar de aquí y las voy a meter en la nevera. No sé si me notáis la cara como súper brillante. Pero socorro de un montón de calor. Así que creo que voy a hacer una pausa y vuelvo. Ahora vuelvo. He vuelto. Necesitaba ponerme con el ventilador. Dos cabacines. Manzanas. Que también ahora en esta época manzana asada con miel, con nueces, sin palabras. Un pepino. Que el pepino yo creo que lo voy a dejar de comprar en la temporada. Porque es lo último que dejamos en la nevera. No comemos todo menos el pepino. El pepino acaba deshidratándose, ¿vale? Entonces, pues... Luego, berenjena. Me encanta hacerla asada. Y esta vez, mira, nos han traído una enorme. La otra era mucho más pequeñita. Un calabacín blanco. Un pimiento rojo. Unos pimientos verdes. Y uvas rojas sin semillas que ha costado 2,92. De nevera hemos cogido tres gazpachos. Para cuando no tenemos ganas de hacer nada de verdura cocinada. O a lo mejor no tenemos tiempo. Pues un vasito de gazpacho y ración de verdura. Cuatro tofos. Taditos de queso, estos que están muy buenos. Lo que pasa que nos lo han puesto en la parte de abajo de la bolsa y ha venido bastante machacado. Dos de queso Eda. Dos de queso este de untar light, que es el que somos nosotros. Y creo que voy a usarlo para hacer alguna tartida de queso. O alguna receta así rica en plan postre. Queso de cava. El mejor queso. El más rico de Mercadona. Queso fresco batido. Que hemos cogido uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Kéfir. Hemos cogido seis también, pero uno me lo he tomado ya. Dos de yogurres naturales y dos de yogur griego ligero. Sander se ha tomado uno. Dos de chocolate de 85. Masa fresca de pizza de esta que tiene cereales. Que tiene todos estos cereales de aquí. Chía. Espelta, quinoa, mapo, la salvado. Porque quiero hacer una pizza con una forma especial. Lo he visto por algunos vídeos de... Por otras redes sociales. Dos de jamón cocido del de siempre. Y salchichos de pollo y pavo. El caprichito de mango. Y a veces de sangre también. De congelados. Hemos pedido dos rodajas de tintorera. Pensando que nos iban a traer como la otra vez. Dos más o menos del mismo tamaño. Y mirad. La idea era como la otra vez. Una para él y otra para mí. Pero hola. Esto ha costado 3,06 euros. Y esta 1,71 euros. Brócoli, coli, flor y zanahoria como siempre. Dos. Patata para la fridura de aire. Las de corte grueso. Salteado de seta. Y menestra. Fruto robo congelado. Me encanta. Y ahora sobre todo para postres y todo. Me encanta. Salteado de seta. Merluza congelada. Filetitos de esto de bacaladilla. Que para hacerlos como si estuvieran fritos en la fridura de aire. Quedan muy bien. Dos de muslitos congelados. De estos de un kilo. Dos kilos de cuartos. Que este va a costar 6,92. Pero lo tengo ya descongelando en la nevera porque le voy a echar el puchero y también lo voy a hacer en plan pollasado. Y ya por último dos de 24 huevos que ya los he colocado como siempre os digo en las compras semanales. Para que me duren más en la nevera y estén más adelgazaditos. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado un montón. Espero haberos ayudado y haberos enseñado algo que no conocíais o que no sabíais comprar. Haberos dado alguna idea. Y nada, que os quiero un montón. Muchísimas gracias por verme. Por haber llegado hasta aquí. Nos vemos el próximo hércoles a las 8 como siempre en un nuevo vídeo. Adiós. Chao.